Los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl identificaron 234 exhalaciones y 352 minutos de tremor, así como nueve explosiones menores en las últimas 24 horas, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En su reporte más reciente, indicó que el semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2, por lo que pidió a la población no acercarse al volcán y sobre todo al cráter. Por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos, en caso de lluvias fuertes sugirió alejarse de los fondos de barrancas, por el peligro de flujos de lodo y escombro. Ante la probable caída de ceniza, el Cenapred recomendó cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular, además de cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Asimismo, llamó a las autoridades locales a continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros para evitar la permanencia de alguna persona en esta área y controlar el tránsito entre Santiago Chalixintla y San Pedro Nejapa, vía Paso de Cortés.